¿Vale? Agarra, no quiero problema, me pega un golpe en la cara, defiendo, entro y vengo aquí, a hacer. ¿Ok? Aquí lo mismo, o entro otra vez con la rodilla, porque a mí me gusta esta técnica, porque me ayuda mucho a que él no se mueva, y que puedo llamar a gente para ayudar a llamar a la policía. ¿Vale? Pero si no quiero esto, y solo quiero pirarme, me rompo la muñeca, una buena patada en la costilla, para que se quede sin respiración un ratito, y a correr. El trasnado se trata de quedarse, se trata de pegar y correr. ¿Por qué? Porque él está aquí, y él está aquí. Ven, señorito, está detrás de mí. Hay que aprender esto, es muy importante. ¿Vale? ¿Qué está peido? Está aquí, ¿o qué? ¿Vale, chicos? Ya me pega él, defiendo uno, entro. ¡Pam! Dentro de aquí. ¿Qué? 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 Vente de no por la muñeca. Mire que se va allá. Mire que se va allá. ¡Vale, vaya! ¡Vete! ¿Vale? Eso es una manera también, compañero, se te verá en la que el Santi, cuando gritas, se va a pirar. No lo creo que vas al tanto en top para que esté con tu suena muñeca. ¡Tío, que te pides! ¡No! ¡Que lo vas a pirar! ¡Que te pides que me está jodiendo la muñeca, coño! ¿Vale? Gracias.